Si estás buscando un servidor Survival Custom y Survival Vanilla, acabas de llegar al lugar indicado para ti, ya que te traeré la review de Opsilion. Un servidor que te ofrecerá esas grandes modalidades y te darán un muy buen vicio. Imagínate tener un pico así de chetado con afilado 10 o encantamientos personalizados, así nadie te logrará derrotar. Pero antes de comenzar con la review amigos míos, les agradecería mucho que se suscriban al canal activando todas las notificaciones para que no se pierdan más reviews de servidores. Ahora sí, sin más interrupciones, hoy te presento... Súper importante que pongan atención para que puedan entrar a jugar, porque veo muchos comentarios así. Cuando entren al servidor necesitarán registrarse con el comando register, ingresen una contraseña y la vuelven a repetir. Y cuando quieran entrar nuevamente al servidor, tendrán que iniciar sesión con login y su contraseña. No entendí ni una chingada, así te la pongo, eh, así te la pongo fácil. Una vez terminando todo esto, apareceremos en este bonito lobby en donde encontraremos el Survival y el Survival Custom. Si ingresamos al Survival Custom, apareceremos en el spawn, así que prepárense porque tienen bastantes cosas. Damas y caballeros, abrochen su cinturón. De este lado encontraremos a este calamardo, el cual es el menú principal, donde encontraremos diferentes opciones como los lugares del servidor, las protecciones, los kits, los runcups, los trabajos, las recompensas y por supuesto las mochilas que sé que les va a encantar. Sé que te va a encantar. Con el comando Warps encontraremos todos los lugares del servidor, pero vamos a los más importantes. Hay un PvP amigable donde no perderás tus cosas, o también está el PvP donde sí puedes perder tus cosas, pero puedes usar los cristales de Lent para atacar fácilmente a los demás. Qué trucazo, ¿no? En las subastas podrás vender tus ítems o comprar objetos de otros jugadores, aunque son muy careros algunos. En los trabajos podrás comenzar a ganar dinero, ya sea trabajando de minero, cazador, granjero, excavador, etc. ¡Uy, mucho dinero! En los runcups podremos adquirir rangos y subirlos de nivel para obtener mejores kits y mejores recompensas. Los beneficios dependerán de cuál adquieras y obvio tienen un costo de dinero, así que póngase a trabajar que no se conseguirán solos. En los kits encontraremos obviamente los kits para cada rango, ya sea el usuario normal, kits de runcups, kits para VIPs o kits premiums. ¡Charlie! ¡No me alcanza! Por último tendremos las mochilas, una gratis con mucho espacio para almacenar nuestros ítems y si queremos una más grande, obviamente habrá que adquirirlas. ¡La necesito! Si vamos con este NPC podremos adquirir nuestras recompensas diarias, podrán reclamar uno gratis y los demás son para los que tienen un rango de pago. ¿Necesitas adquirir un bloque de protección? Con este NPC podremos adquirirlos para que podamos proteger nuestras casas. ¿Qué te parecía ir al Warp Minas? Habrá dos de ellas, la pública y la PvP, así que depende de ustedes a dónde quieran ir a minar. En la mina PvP habrán más minerales, pero córrese el riesgo de que te maten y pierdas sus cosas. ¿Necesitas conseguir comida gratis? En el Warp Comida habrá tres zonas donde podrás conseguirla. Perdón amiga vaca, necesito una hamburguesa. Hay destinos peores que la muerte. ¿Eres de los pocos jugadores que les gusta pescar? Aquí podrás hacerlo y venderle tus peces a este NPC para ganar dinero. ¿Tienes herramientas y armaduras con encantamientos personalizados y chetados? En el mercado podrás adquirirlas, pero necesitarás primeramente traer con este calamardo para traer las monedas especiales del servidor y así poder conseguir las herramientas y armaduras personalizadas. Solo veanle qué encantamientos tan buenos y rotos están, serás invencible. Pues a mí me lo dijo un primo y yo le creo. ¿Eres amante de las apuestas? En el casino podrás ganar mucho dinero, mucho dinero. Si tienes la fortuna de ganar o si tienes mucha mala suerte como yo, lo perderás todo. ¿Quieres encantar tus ítems con encantamientos personalizados y rotos? Aquí podrás hacerlo. Hay encantamientos de rareza común, un poco común, raros, épicos y legendarios, pero tienen un costo un tanto caro. Llevaré 10. Algo que me llama mucho la atención es que hay recetas de crafteo personalizadas. Con estos NPC podremos obtener ítems especiales como esta receta de manzana Kronos, la cual podrá ser conseguida con estos ítems. Pero si quieres un ítem que pueda tener la habilidad de picar spawners, el buen NPC Blacksmith nos dará este ítem buenardo. ¡Es hermosa! Y obviamente como nunca pueden faltar las buenas cajas, necesitaremos la llave especial de cada caja para poder ganar un ítem buenardo aleatorio. Veamos qué me saldrá. No, otra vez. No me sale nada bueno nunca. Es porque soy feo, ¿verdad? ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Ahora sí, para comenzar con nuestra aventura, solo necesitaremos saltar al agua y nos llevará a un lugar aleatorio del survival, donde el bloque de protección protegeré mi casa. Traguense esa, griferos. ¡Qué jugada fue esa! Si pasamos al survival vanilla, vendrá siendo casi lo mismo que la anterior modalidad, pero sin encantamientos personalizados ni los ítems OP. Con la diferencia de que aquí tendremos los codes y el guard recursos para que consigamos nuestros ítems para nuestras cajitas. Y para acceder al Nether y al End tendremos que hacer nivel 3 y nivel 7, así que prepárense bien. ¡A trabajar! Y bueno amigos, este ha sido el video de hoy. La IP de Obsidian la tendrán en la descripción de este video y en un comentario fijado. Si les gustó el video, suscríbanse activando todas las notificaciones y dejen su buen like. Gracias a mis amigos de Obsidian por invitarme a su servidor y a estos cracks por venir a saludar. Yo soy Sonrix y nos estaremos viendo en otro video. ¡Suscríbete al canal!